¡Hola! ¿Cómo estás? Espero hoy te encuentres increíblemente. Si no me conocías y es primera vez que estás en este canal, me presento y yo soy Pau Du. Hoy les traigo este maquillaje con tonito azul, que la verdad se ha vuelto uno de mis preferidos. Me encanta, se ve bonito. Ahorita el azul está muy en tendencia en los maquillajes. Puedes usarlo desde todo el párpado hasta detalles muy pequeños como el que les voy a enseñar en este maquillaje. Es muy fácil de hacerlo, ya saben que aquí no nos complicamos la vida, así que les voy a enseñar el maquillaje fácil, sencillo y que se va a ver bonito. Y vamos a comenzar con este maquillaje. Lo primero que vamos a hacer es hidratar nuestro rostro, nuestro bello rostro. Ya saben lo importante que es. Esto va a hacer que nuestro maquillaje se ve increíble, flawless, súper chido. Y voy a utilizar estos dos de Bioderma. Este es para todo el rostro y este es específicamente para los ojos. Lo siguiente que voy a hacer es aplicarme un primer para que el maquillaje dure mucho más tiempo y la paridez de mis poros reduzca muchísimo. Y ahora nos pasamos a la base líquida. No sé si sepan, pero con este calorón, ¿qué hace? A mí no me gusta utilizar bases que tengan cobertura alta. Me gusta una que sea bajita, una que sea entre media y baja. Voy a utilizar este de Bioderma que es el Photoderm Nude Touch. Este es un protector solar con un poquito de color. La verdad me encanta. Está muy bonito en la piel y la cobertura es totalmente entre media y baja. Me gusta. Lo que tengo que hacer es... Tiene una bolita, no sé si lo escuchan. Tengo que agitarlo. Y después lo voy a aplicar en mi Beauty Blender. De esta manera. Y de ahí lo voy a aplicar en mi rostro. Y en lo que todo esto se seca, voy a pasarme a hacerme mis cejitas. Yo ya les he enseñado mucho esto, así que este pasito no lo vamos a saltar. Y listo. Hemos terminado con las cejas. Para las cejas utilicé puros productos de Benefit. Utilicé el Cap Brown para darle forma y rellenar. Utilicé esta brochita que es igual de Benefit, que trae este cepillito para peinarlas y difuminarlas muy bien. Y después utilicé este que sirve para peinarlas y dejarlas muy bien como un gelecito, pero tiene un poquito de color. Para rellenar algunos espacios que a lo mejor no pinte bien. Entonces estos tres son mis preferidos para mis cejitas. El otro día me llegó un correo que sí quería probar la nueva línea Wonder Love de la marca Jafra. Que son productos que venden por catálogo y obviamente dije que sí. Porque vi la colección de Wonder Love y la verdad los tonos, todo es como sirena, brillosito, bonito. Entonces dije, obviamente quiero probarlo. Ya probé la mayoría de la colección. Tienen delineadores de colores, tienen labiales muy bonitos, tienen esmaltes muy bonitos. Pero sin duda lo que me mató fueron las sombras líquidas. Los colores, chéquense nada más, están preciosísimos. Y aparte creo que son tonos perfectos para esta temporada. Y si algo descubrí que puedes hacer con las sombras líquidas es que siento que es muchísimo más fácil trabajar que con las sombras, sombras normales de polvo. Estas te las aplicas muy fácil, muy rápidamente. Simplemente ahorita, ahorita les voy a enseñar cómo es que yo lo hice. Hoy vamos a utilizar estos tres tonos que están bellísimos, hermosos, preciosos. Lo que me gusta de trabajar con estas sombras líquidas es que de verdad siento que es muy, muy fácil, muy, muy sencillo. Así que les voy a enseñar. Esto viene como si fuera un labial, pero no, es una sombra. Y estas secan rápidamente y duran mucho, mucho tiempo. Entonces eso fue lo que me gustó. Les voy a enseñar cómo lo hago. Simplemente aplico. Vean qué bello tono. O sea, es súper fuerte el tono. Y esto nada más es con una pasadita. O sea, ya si quieres más intenso, le puedes pasar otra sin problema. Esto nada más lo pongo en el párpado móvil. Y no se preocupen que quede así. Ahorita les voy a enseñar el siguiente paso que voy a hacer. Y ahorita ya apliqué este primer tono solo, solo en todo el párpado móvil. Ahorita les voy a enseñar cuál va a ser la magia. Vamos a utilizar este azul, pero este lo voy a utilizar con esta brochita porque obviamente este está muy grande. Voy a utilizar este angular. Voy a agarrar poquito producto. Voy a aplicar. Y vamos a hacer lo siguiente. Debajo de la línea de agua vamos a hacer una línea muy, muy, muy delgadita. Ya sé, no se me estresen, se ve raro, pero ahorita, ahorita van a ver la magia, la magia de esto. Espérense. Ya que terminamos de poner el azul debajito de nuestros ojos, voy a utilizar este tono que es blanquito con brillitos. Y esto lo vamos a poner al inicio del lagrimal. Muy poquito, ¿eh? Y con el dedito meñique le vamos a quitar intensidad. Ya que acabamos de ponernos las sombras líquidas en los ojos, me voy a pasar una paletita. Voy a utilizar esta paletita de Anastasia que tiene colores bellísimos. Voy a agarrar estos... Se me rompió el espejo, discúlpenme. Y voy a agarrar estos dos tonos. Me voy a pasar acá arriba y voy a difuminar. Y ahora voy a agarrar esos dos mismos tonos con una brochita más delgadita. Y lo voy a poner justo abajo del azul para difuminarlo muy bien y no se vea la línea así azul. Y ya que tenemos los ojitos listos, me voy a pasar a delinear que esto va a hacer muchísimo el cambio en este maquillaje. El otro día mi mamá me dijo acompáñame al mercado, la acompañé y me encontré con este delineador. A mí se me había terminado, entonces me encontré este de la marca IN. Podría jurar que este es uno de los delineadores que me ha durado todo, todo el día hasta cuando me desmaquillo. Pero tengo que usar desmaquillante micelar para poder quitarlo. Y neta, neta, esto se los recomiendo. Es buenísimo. Yo creo que lo podrán conseguir solamente en el centro, en el mercado o algo así. Ya que terminamos el delineador. Ah, por cierto, ese delineador me costó 20 pesitos. 20 pesitos. Y ahora pasamos a la máscara de pestañas y vamos a abusar, así como a mí me gusta abusar de las máscaras de pestañas. Voy a utilizar esta de Benefit que es la Batgal Bank que me encanta. Te deja las pestañas todo el día así paraditas. A pesar de que yo las tengo muy chiquititas. Este es el único producto que hace que mis pestañas se vean largas, grandotas, voluminosas y bonitas. Así que voy a abusar como siempre lo hago. Ya que terminamos con los ojos, me voy a pasar al corrector para que el maquillaje se vea hermoso. Así que voy a utilizar este de Benefit que es el Boing, que es el Brightening Concealer. Que este me gusta muchísimo. Este lo tengo en el tono número uno. Con la Beauty Blender, con la puntita, voy a agarrar producto. Y vamos, no lo voy a poner hasta arriba, simplemente voy a hacer así. Unos ligeros golpecitos. Ya que aplicamos el corrector, me voy a pasar a broncearme el rostro, a contornearme. Voy a utilizar el Hoola de Benefit y esta brochita de Real Techniques que es la Contour Brush. Y de blush voy a utilizar el Chacha Tint, que es una tinta preciosísima. Esto les voy a enseñar cómo le hago. Aquí está la brochita y lo aplico aquí en mis deditos. Así. Lo mezclo muy bien y lo aplico. Por último nos pasamos al labial. Y voy a utilizar este de By Apple, que ya se me borró el nombre. Pero es un lápiz nada más para delinear muy bien mis labiositos. Es un tono nude, entonces... Y después voy a aplicar este L'Oreal, que es el 200 SOSO... ¿200 SOSO? Es el 211 Babe In, que es un Lip Paint Mate. Me encanta este tono, me encanta, me encanta. Es de mis favoritos. Y este es el maquillaje final. Díganme si les gusta. Siento que lo azulito debajo de los ojos hace el super cambio en este maquillaje. Me encanta, me encanta. Es uno de los maquillajes que he estado utilizando casi todos los fines de semana. ¿Verdad cómo ven? Aplicar estas sombras líquidas fue más fácil de lo que uno piensa. Yo pensé que iba a ser difícil, pero no. Es muy fácil. Secan rápido. Me gustan. Me encantan. Así que este es el resultado final de este maquillaje con tonos azules. Espero te haya encantado, te haya fascinado. Dale like, por favor, si quieres ver más videos como este. Todavía nos quedan bastantes tonos de sombras líquidas por probar. O si quieren que haga a lo mejor alguno con mucho brillito, con otros tonos, digan en los comentarios. Ya vieron que hacer este maquillaje fue excesivamente rápido y fácil. No olvides seguirme en mis redes sociales que te las dejo en la cajita de información y en alguna parte de esta pantallita. Recuerda lo mucho que te quiero y lo mucho que te agradezco el ser parte de esta familia. Y si aún no lo eres, por favor, suscríbete. Y no olvides, por favor, seguir las notificaciones, darle click en las notificaciones para que te avise siempre que yo suba un videíto. Porque no sé qué le pasa a YouTube que ya no avisa, que ya no dice nada, no le importa. Así que, por favor, activa las notificaciones de mi canal. Fue un placer volver a verte y nosotros nos estamos viendo en el siguiente video. Bye.